Gerard Piqué habría recibido millones por su foto con Clara Chía en redes sociales. El nombre de Clara Chía se conoció días después de que Shakira confirmara su separación de Gerard Piqué. Su identidad se conoció mientras él se mostraba muy feliz y cogido de la mano con su novia de 23 años. Desde ese momento, la prensa española indicaba que era justamente ella quien habría causado el fin de la relación del español y la colombiana, además de numerables infidelidades del hombre durante sus 12 años de relación. El exfutbolista no duda en presumir, públicamente, su amor por su novia y así lo confirmó el pasado 25 de enero cuando hizo oficial su noviazgo a través de redes sociales. Piqué posó junto a Clara en una selfie y la publicó a sus 22.5 millones de seguidores en Instagram. A hoy, solo dos semanas después, su post acumula más de 4 millones de likes y 800 mil comentarios. A Gerard Piqué no le estaría yendo nada mal en los negocios ni en el amor, pues según el portal deportivo Ticketcom, el español habría aumentado su fortuna luego de que publicara su primera foto junto a su novia Clara Chía. La página mencionada detectó, en su último estudio sobre los ingresos de los exfutbolistas más famosos en Instagram, que el ex de Shakira habría ganado más de 70 mil dólares por su reciente post. Solo esa, selfie, le estaría dando al exjugador un monto de 331 millones de pesos colombianos. Sin contar que la suma podría ascender con el paso del tiempo, además de las futuras publicaciones que realice el español. Según el portal, Gerard Piqué sería el segundo exfutbolista que más ganaría en sus publicaciones en la red social mencionada, después de Gerard Pérez y antes de Frank Ribery. Aunque está claro que Instagram no monetiza sus contenidos, la cantidad de seguidores, likes y comentarios y podrían ayudarle a un usuario a subir el precio de sus tarifas a la hora de ofrecer publicidad en redes o futuros negocios. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!